Tiempo de vida en animales Bacteria Luca fue la primera bacteria y vivió hace aproximadamente 4 mil millones de años. Efímera De hecho, la hembra de una especie en particular, la dolánea americana, vive solo 5 minutos. Mariposa Las mariposas pequeñas suelen vivir menos, un promedio de una semana. Hormiga zángano Los zánganos son los machos de la colonia y mueren después de aparearse con la reina. Mosca Hay algunas que vivieron casi 2 meses en condiciones favorables. Zancudo hembra Se han ganado la mala fama por sus picaduras, aunque solo las hembras lo hacen. Libélula Si bien vive muy poco, sus primeras etapas de huevo y ninfa suman entre 3 a 5 años. Ratón En el exterior llegan a vivir 1 año, mientras que dentro de una casa viven de 2 a 3 años. Comadreja Viven muy poco, pero en cautividad pueden vivir hasta 3 años. Cucaracha Es un mito que soporten una bomba nuclear, pero sin mayores niveles de radiación. Rana Sin embargo, las ranas que viven en cautiverio han llegado a vivir hasta 15 años. Erizo Se sabe que los erizos más grandes pueden llegar a vivir hasta 8 años. Abeja reina Las abejas obreras viven 6 o 7 semanas y los zánganos alrededor de 3 meses. Camaleón En cautiverio, los machos pueden vivir hasta 8 años y las hembras hasta 6. Cuy Este roedor conocido como conejillo de indias puede vivir hasta 8 años en cautiverio. Caballito de mar Al poseer múltiples depredadores, algunos llegan a vivir menos años. Serpiente marina Serpiente marina En cautiverio, vive hasta 7 años porque en libertad este tiempo se reduce. Pollo Aunque en las granjas industriales no pasa de los 3 años de vida. Pez dorado Son una de las especies más longevas y en cautiverio pueden vivir hasta 10 años. Perro Los perros pequeños pueden llegar a vivir hasta los 12 años y solo algunos hasta los 20. Conejo Solo los conejos silvestres viven menos llegando a los 7 años. Gato Sin embargo, hay gatos que alcanzan a vivir hasta los 15 y 18 años. Oveja La oveja que solo fue criada para consumo de su carne, viven menos de un año. Tarántula En cautiverio, solo las hembras pueden llegar a vivir entre los 27 y 30 años. Hormiga reina En laboratorio, una de ellas alcanzó a vivir hasta los 30 años. Panda Aunque en cautiverio se estima que pueden vivir hasta los 38 años. Llama Solo algunas de ellas alcanzaron a vivir hasta los 25 años. Vaca Hay registros de vacas que han superado los 40 años de vida. Oso Grizzly Se tiene registro que uno de ellos alcanzó a vivir 47 años en cautiverio. León En cautiverio vive esos años, pero en estado salvaje puede vivir entre 12 y 16 años. Tigre Esos años vive en cautiverio porque en libertad llega a vivir entre 8 y 10 años. Cebra Cebra Su esperanza de vida tiene un mínimo de 12 años por su diverso de predadores. Pitón La pitón real es la especie que ha llegado a vivir hasta los 48 años. Paloma En cautiverio llega a estos años porque como paloma silvestre vive entre 5 y 6 años. Rinoceronte Algunos rinocerontes blancos llegaron a superar la cifra de 60 años. Caballo Este es un tiempo de vida en cautividad porque en libertad solo vive unos 20 o 25 años. Orangután La orangután Ingi alcanzó el récord de vivir hasta los 61 años. Caimán Aunque los científicos creen que en buenas condiciones pueden vivir hasta 100 años. Águila real Las águilas en general viven hasta los 15 y los 20 años. Loro Las especies más pequeñas llegan a vivir solo hasta los 20 o 30 años. Humano Jean Calmen es una francesa que tiene récord de vivir hasta los 122 años. Elefante Al no contar con grandes depredadores naturales logran esa cifra de vida. Ballena azul Hay registros de que solo algunas lograron vivir hasta los 170 años. Langosta americana Algunas de estas especies alcanzaron el pico de 140 años de vida. Esturión de lago El rango de vida para esta especie marina está entre 80 y 120 años. Tortuga gigante Jonathan es la tortuga gigante más vieja del mundo y acaba de cumplir 190 años. Erizo rojo de mar Aunque algunos solo viven hasta los 30 años de vida por sus continuos depredadores. Ballena boreal Antes se creía que la ballena boreal o de Groenlandia vivía solo hasta los 70 años. Sebastes aleutianus Este pez rojo del pacífico norte muestra pocos efectos de envejecimiento en vida. Tiburón de Groenlandia Se tiene registro que algunos alcanzan los 515 años de vida en el mar. Almeja de Islandia El común de las almejas logra los 150 años de vida en condiciones naturales. Turritopsis nutricula Biológicamente es inmortal porque tiene la facultad de volver a su estado prematuro. Si te gustan nuestros videos no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!